¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Inda? Buen día para vos, buen día para todos allá. ¿Qué nos ofrece Qatar hoy, el día más caluroso desde que llegamos? Creo que estamos en una competencia humana en estos momentos, ¿no? A ver, ¿cuál provoca el día más agobiante? Y este de hoy en Qatar promete pelearle palmo a palmo lo que está pasando con ustedes allá. Por lo demás, un clima futbolero buenísimo. Estamos entrando en Mundial. Recién porque estamos viendo ya el partido de anoche de España con Alemania. Fue como decir, bueno, este es un partido mundialista en serio. Entonces, desde lo futbolístico también se produce ese impacto, ¿no? Guillo, ¿cómo terminaron el sábado? Me imagino que deben haber estado casi sin dormir hasta el domingo a entrada, la mañanita o la madrugada, ¿no? Y la verdad es que no hemos dormido. No hemos dormido porque hemos llegado alrededor de las 7 de la mañana al alojamiento y en un ratito después ya había que arrancar de nuevo. Imagínate, estuvimos trabajando hasta cerca de las 3 y media de la mañana, hasta que uno sale del estadio, consigue transporte, hasta que uno puede, tiene la oportunidad de llegar, de intentar comer algo. El día ya empezó hace rato. Bueno, el gaje del oficio, ¿no? Y muy similar fue la noche para la selección argentina. Porque saben que después del plantel estuvo llegando a la concentración tipo 2 de la mañana, después de que pasaron por zona mixta, etc. Hasta que comieron fueron las 3 y hubo muchas reuniones ahí, ¿no? Con toda la adrenalina del partido encima. Un poco las reuniones previas habían sido de prometerse que iban a sacar esto a flote. Y las reuniones posteriores fueron como para reafirmar esto y decir, bueno, vamos para adelante. Así que se durmió también muy poquito en la concentración nacional. Y además se enteraron de toda la repercusión positiva que hubo en la Argentina, que la gente se desahogó, que la gente celebró. Así que con más razón todavía un poco se justificó todo esto, ¿no? Guillo, ya después vamos a hablar un poquito más de la selección. Pero quiero preguntarte algo de lo que pasó el fin de semana. A ver cómo lo mirás vos, al menos. Un Marruecos ganándole a Bélgica y un Alemania-España ahora empatando con lo que ya pasó con otras derrotas de las selecciones grandes o de los favoritos. ¿Qué crees que está sucediendo? Hay un crecimiento de Asia-África, de algunos equipos de Asia-África y de América del Norte. ¿Habrá impactado que estaban jugando hasta dos días antes de jugar al Mundial? Estamos viejos, los cracks digo, y se viene, la renovación está haciendo estragos. ¿Qué evaluación haces vos? Mira, vos fíjate el equipo de Marruecos que le ganó ayer a Bélgica. Y tiene todos los jugadores actuando en clubes grandes de Europa o en clubes respetables de Europa. Muchos jugando Champions League. Y lo mismo sucede con otras selecciones africanas. Si no se gana, estuvo nada de empatarle a Portugal. Fue un partidazo en los últimos 20 minutos. Estados Unidos está haciendo una campaña muy buena y tiene todo para clasificarse si le gana a Gales. Claro. Hablando, vos lo que citabas, ¿no? Del fútbol de América del Norte y de África. Y en lo que respecta a Asia, bueno, en lo que pasó con Japón, vamos a ver qué pasa con los coreanos hoy. Que empataron el primer partido con Uruguay. La sorpresa de Irán, ¿no? Claro. Que también tiene posibilidades de respetarse, depende de sí mismo. Todos esos seleccionados de los que estamos hablando, que en otra época por ahí mirábamos de una manera distinta, ahora están conformados por jugadores de fútbol europeo. Bueno, entonces, no puede sorprender tanto el nivel de estos equipos. Lo que sí llama la atención en realidad es esta locura de resultados, ¿no? Un equipo que en las primeras fechas ganaron y en las segundas perdieron. Inglaterra parecía que se comía todo el mundo crudo, terminó empatando con Estados Unidos. Bueno, lo que le pasó a Alemania en el debut. Vamos a ver qué pasó hoy con Portugal y Uruguay, ¿no? Esta noche tenemos un partidazo. Bueno, muchos me dijeron, ojo con Suiza hoy contra Brasil, ¿no? No sé, ya me parecería demasiado. Claro. Pero bueno, mirá si le saco un empate. Todos estos resultados realmente hacen que el Mundial, en cierta forma, como dicen por acá, se haya vuelto loco. Al menos en las dos primeras fechas. Vamos a ver qué sucede en la tercera. Pero sí estamos viendo fútbol del bueno en algunos de estos equipos que estás nombrando. En Marruecos, por ejemplo, ayer fue muy bueno. Ante un equipo belga que no tiene espíritu, no tiene alma. Tiene muy buenos jugadores, pero le falta fuego sagrado, digamos. Hay un congelador en el pecho de esos jugadores. Y lo mismo puede decirse de Holanda, ¿no? El día que jugó, perdón, Países Bajos, el día que jugó contra Ecuador. Así que eso creo que le da un condimento especial, ¿no? Al Mundial, esto de decir, bueno, tal vez lo de Arabia con Argentina se entienda leído desde ese lugar. Y no nos sintamos tan mal. Mal de mucho con suelo de tonto, ¿no? Pero de todos modos tiene que ver con esto. ¿Dónde estás, Guillo? Veo pasar ahí gente, veo un edificio. Mirá, estoy en un lugar extraordinario, conociéndolo, descubriéndolo, admirándome. Es una de las mezquitas más grandes que hay aquí en Qatar. Pero además de ser una mezquita, es un centro cultural, en donde vos podés aprender absolutamente todo referido al Islam y referido a la forma de vida de los qataríes. Vos entendés mucho de lo que pasa en Qatar, entendés por qué se visten así, por qué comen así, por qué actúan así, cuáles son los mandatos religiosos que siguen y por qué la sociedad está construida de esta manera. Mirá vos. Entonces, para el que viene a Doha, realmente, las recomendaciones es que venga, se tome un tiempito y asista a un lugar como este, si quiere comprender realmente dónde está parado. Además, acá todo es gratis, esto es un lugar religioso, además de la cuestión cultural que te digo, hay una mezquita, en un rato es la hora de las plegarias, hay cuatro plegarias obligatorias al día para los musulmanes. Entonces, te cuento también que, por ejemplo... A ver, Guillón, ¿nos mostrás mientras hablás? ¿Podés? ¿Perdón? Sí, ahora vamos a hacer un pequeño recorrido. Te cuento que hay camionetas que circulan por la ciudad con altoparlantes a la hora de la plegaria y van el conductor y quien lo acompaña van rezando y se escucha por los altoparlantes del rezo para que quienes no pueden ir a la mezquita los acompañen. Mirá vos. Pero lo que hace la gente es ir a la mezquita a esa hora, deja sus trabajos, llega, se saca los zapatos, se lava los pies, ingresa, regresa, sale y sigue trabajando. Bueno, también sucede en Tucumán, ¿no? Sí, sí, sí. En Tucumán tenemos también un centro panislámico y hay una comunidad musulmana muy importante, pero bueno, esto es la escala general. Vamos a tratar de avanzar un poquito, vamos a ver si acá hay mucha gente de seguridad y muchos plegados, pero voy a girar la cámara para que vayamos un poco contemplando qué es lo que tenemos aquí. ¿Te parece? Dale, sí, por supuesto, Guillo. Así que volvemos al principio para los que recién se están conectando. Decís que hoy quizás una de las jornadas más calurosas desde que llegaste, ahí en Qatar. Sí, agobiante realmente, nos hizo calor en muchos de estos días, pero lo de hoy superó todo, además en este momento son las 2 de la tarde, así que bueno, hay que apechugar y seguir adelante, ¿no? Esta es una sala en la que se muestran los 13 pasos que explican qué es el Islam y habla desde la creación del mundo, la cosmogonía que tienen los musulmanes hasta el día de hoy, las contribuciones del Islam a la civilización. Hay mucha gente como pueden estar viendo, muchos turistas, muchos interesados, los recorridos son gratuitos en distintos idiomas. Nos vamos a acercar a ver si pueden captar algo del recorrido en español que se está dando en estos momentos. Un minutito, les robo. A ver, sale, sí, a ver. Ah, están explicando, mira. Todos peregrinamos de la misma manera. ¿Cómo decir a la mujer peregrina? Sí, vamos yo al hombre, vamos todos mixtos. ¿Cómo quieren que le vamos a separar la relación? Porque el tema de comodidad. La relación sí es el uno junto al otro en niños. Las niñas son muy pegadas. La relación sí es... Bueno, sigo avanzando un poquito, no sé si pudieron escuchar algo. Alguito, algo escuchamos, sí. Pero bueno, el... Sí, un poco me alejé, capaz que quedó muy lejos del micrófono, la guía que estaba un poco dando las indicaciones de sala, aquí en la zona de... ¿Vos sabés que acá cerquita hay un lugar? Bueno, se te corta un poquito y yo creo que vas a tener que quedarte quieto, porque cuando caminas te perdemos la señal, te perdemos la voz. Allí... Donde hacés un recorrido interactivo por la historia del Islam, una cosa realmente impresionante. Sí. Una mezcla de religiosidad y tecnología. Si hubiera el exterior ahora, el ambiente, ahí está. ¿Sí? Frido, digamos, y que tiene múltiples lugares, ¿no? Perfecto, perfecto. Qué maravilloso, ¿no? Y qué bueno tu consejo de decir. Si alguna vez, alguno va o tiene que pasar, pase por aquí, que por lo menos vamos a entender un poquito más de la cultura árabe. Guillo, tres... Una cosita de la selección, si te parece. Dale. Sí, te quería contar para antes. Acaba de meter un gol Serbia 3-1 al inicio del segundo tiempo. Gana Serbia. Bueno, ahí se mueve el grupo de Brasil, entonces, ¿no? Ahí el partido con Suiza, todo como hay incluso más interés. Interés por este resultado. La selección hoy se entrena a puertas cerradas. Ayer un día de fiesta, ¿no? En la concentración argentina estuvo desde Tine Stoessel hasta el Punagüero. Mirá vos. Cuando comieron asado, cuando comieron los familiares, los chicos, una distensión total, ¿no? Esta cuestión de que a Tine la consideraban la bruja que había sacado a Depol del Mundial, y de repente ahora es el amuleto de la selección. Bueno, así de cambiante somos los argentinos, ¿no? Totalmente, Guillo. Y fue como te decía un día, fue como te decía un día de fiesta absoluto, ahí en la concentración, mucho mate, pero ni vinieron. Hoy el fútbol vuelve a ganar la partida, va a haber un entrenamiento, como te decía, puertas cerradas, y veremos qué clase de mano mete Scaloni. Acá se da como un hecho que Enzo Fernández va a ser titular, después del gol y después de su buena actuación en el segundo tiempo. Esperemos, ¿no? Sería lógico, sería lógico por cómo rindió y por cómo le cambió la cara a la mitad de la cancha. ¿Quién saldría, Guillo? ¿Quién crees que podría salir del equipo? También cuentan que a Scaloni le gusta mucho como un refresco en el segundo tiempo, ¿no? Así que lo tenemos que dar en cuenta. ¿Quién saldría? Y hay un puesto hasta aquí en estos partidos que se vieron, que es el que dejó vacante lo chelso, que no termina de encontrar un dueño. Fue Papu Gómez en la primera fecha, en la segunda fue McAllister. Tal vez encaje ahí, si es que prefiere mantener a Scaloni a Guido Rodríguez como volante central a Guido Rodríguez, que le aporta fortaleza, sobre todo para el juego aéreo, ¿no? Claro. Que va a ser muy importante contra Polonia. Polonia tiene un centro delantero como Lewandowski, muy complicado de marcar. Y Lisandro Martínez, no es un jugador que se destaque por la altura, en el caso de que no vuelva Putti Romero, que parece que no va a volver, por lo menos en este partido, tal vez para el segundo tiempo y armar la línea de cinco, como hizo contra México. Así que Guido Rodríguez podría aportar de ese lugar. No estaría en condiciones de jugar Paredes, ni Paredes ni Papu Gómez ingresaron en el partido contra México, están físicamente muy disminuidos, así que sería llamativo verlo a Paredes de titular en la mitad de la cancha. Que no nos sorprenda entonces un Depol, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, por detrás de Messi, de María y Lautaro Martínez. También se especula un poco con que podría entrar peculiarmente Lautaro, pero es un soporte del ciclo y además los partidos que se corrieron hasta aquí no le fueron favorables. La plata no le llegó, fue una cuestión muy complicada para él moverse entre los zagueros. Vamos a ver si una oportunidad contra los polacos se le da. Bueno, gracias Guido, querido. Te perdemos un poco la señal ahora. Te escuchamos perfectamente todo el panorama entre cultura.